Tradicionalmente, un traje completo, saco el pantalón, se usa, o la norma de esa estrería, decía muy claramente, que un traje completo se usa con camisa de vestir, camisa formal, y corbata. Las cosas han ido cambiando poco a poco, ha habido una evolución, los hábitos y las costumbres también evolucionan. Y se ha visto últimamente, o no últimamente, ya tiene un buen rato, que los trajes se usan no solamente con camisa y corbata. De hecho, se puede usar solamente con camisa formal de vestir, sin corbata. Pero también se puede usar con camiseta, y no es una imagen que se vea mala, es una imagen que se ve muy juvenil. Le resta formalidad para ciertos ambientes. Es decir, un traje completo, con camiseta y tenis snickers, no sería el más adecuado para litigar en los tribunales, o para negociar con banca internacional. Yo creo que ahí hay que volver a lo más tradicional, a un traje con camisa formal de vestir, y una buena corbata. Pero si no es ese el caso, si usted no tiene que acudir a tribunales, ni que acudir a negociaciones con altos niveles de instituciones gubernamentales o empresariales, puede usted usar su traje, si quiere usar su traje, perfectamente, sin corbata, e incluso con camiseta. Pero en el caso de que vaya usted a usar un traje, y en lugar de camisa, una camiseta, fíjese que usted que el tejido del traje sea un tejido de lana muy ligera, lana tropical, pero muy ligerita, de tejido un poco más abierto que el normal, o el plano de lino. Y tenga mucho cuidado en el corte, que sea un corte relajado, un corte muy estilo italiano, que no tenga las sombreras levantadas, que no dé un aspecto como de militar, sino que dé un aspecto francamente relajado, de hombre divertido. Esa sería la única objeción que nosotros aquí en Estribulocracia opondríamos, o estableceríamos como norma para usar un traje con camiseta, en lugar de con camisa, o con camisa sin corbata. Y un punto más, si va usted a usar un traje con camiseta, úselo con tenis, pero no con tenis atléticos, con tenis muy sencillos, unos snickers blancos son perfectos. Y atención, el calcetín tiene que ser al tono del pantalón, y de ningún modo al tono del tenis. Este es su canal de Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez, si les ha gustado este contenido, pues háganos a favor de darle like, difundirlo con sus amigos, y suscribirse en su canal en YouTube.